¡Está bien! ¡Uy, adelante con su sitio! ¡Dejé la puta torre, dejé la puta torre! ¡No! Cuéntame Ron, cuéntame! ¡Ahora, ahora, ahora! Cuidado, cuidado Están pasando, están pasando No, no, no retrocedan ¿Por qué retroceden? ¡Avance, avance, avance! Me meto, me meto, me meto Al pájaro Sí, 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 pega, pega, pega Sí, 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 estoy contigo Estoy muy atrás Al sureste, sureste Sureste, sureste, sureste Me meto, me meto Viene pájaro Estamos bien No, 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 no Siempre Dem Testing Si gastan las demás, por favor. Pendejo el rojo marido. Escuche, este golpe debería ser muy clave nuestro, porque son puntetas. Puedes ir probando, Aron. Es que no quiero probar, porque si no lo usas el choclo como el híbrido se pudo apoyar. Escuche, ya atentos, acá lo vamos a reventar. Les podemos dar espacio, les podemos dar espacio. Cuidado, güero. Fake, fake, fake. Métale runa al arbolito. Métale runa al arbolito, metale runa al arbolito. Estoy diciendo... El dom al norte, el dom al norte, quedo sin dom. El dom, el dom, el dom. Me meto, me meto, me meto. Ya regresen, tú no te visites solito. Mata al dom, se quedan sin daño, mata al dom, se quedan sin pierce. Viene, viene, viene. Tire ese poti, tire ese poti. Cura adelante, cura adelante, estamos sin gada. Cura, 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 gente. Levante, 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 levante. Es un gada, güero. Ya tengo, ya tengo un golpe, marrón. Vaquén, vaquén, vaquén. Vamos otra vez al medio, vamos otra vez al medio. Se murió el gada y se murió el... ¿Cómo que es el gada ya, güero? Cuidado, cuidado, cuidado. Busca, busca, busca. Viene golpe, viene golpe. Ahora, 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 tiene que usar. Espérate, espérate. Brableo, voy a pegar tanque, voy a pegar tanque. Sí, 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 sí. Encima, 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 encima. Venga, suave, venga, suave, déjenos que avance. Listo, 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 listo. Déjenos centrar. Sal, 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 sal. Dijenos que entre un poco, ahí llegaron los dos giles, güero. Bien, Davey, bien, Davey. Vengan, suave, vengan, suave. Nocturno, muy adelante, tenemos que dejarlos centrar, güero. Están avanzando, güero. Ya, ahora sí, ahora que avance. Venga, fíjate la runa. La runa solo es la W, güero. Y metan la runa hacia ellos, ¿no? ¿Dónde está el club recién hecho? ¿Dónde lo jalaron, güero? ¿Hacia dónde está la gente? No le he matado mucho a dos, ¿no? No te vas a pegar a Doragon, ah. Doragon te está viendo a ti, mano, ah. Escúchame, si mete gas, si mete gas. No hay gas, no hay gas, no hay gas. Oigan, 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 oigan. Oigan, 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 oigan. Todavía no pegan, todavía no pegan, todavía no pegan. No se quieren meter, puta madre. Bueno, si se murieron muchos. Voy a pegar de fake, voy a pegar de fake. No, no, ya no. No, no, ya no. Ah, no, no se regalen, ah, que no los enganchen. Hay un primo, ah. Deja los que tomen espacio, deja los que tomen espacio. Me golpearon, me golpearon. Avance, 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 avance. En la 1 de meteoritos. Avance, avance, avance. Los furgos adelante, los furgos adelante. Ya defendieron todo. Al tanque, 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 voy a golpear tanque. Voy a golpear tanque, voy a golpear tanque. Sí, 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 sí. Tienen golpe, tienen golpe, escúchame, ah. Ya, bien, bien, bien. Doy judy al centro, doy judy al centro. Nos pegan con todos. Llevar es muerto, mano, estoy diciendo que holden, les estoy diciendo. Vengan, güey, vengan, güey, no tenemos nada sencillo. Vengan, güey, vengan, güey. No hablen nadie, ya no hablen nadie, solo hablo yo. Ya vengan, güey, vengan, güey. Están haciendo huevadas, güey. Vengan, güey, vengan, güey, vengan, güey. Quédense ahí, quédense ahí, dejen de hijo de correr. Coque, salte de ahí, están pegados un rato. Estoy bien, tengo botipotis, tengo botipotis. Ah, no, déjanos que avancen, déjanos que avancen, güeyon. Dakis, la puta runa, atento, güeyon, ese es el fake. Entra la foch, cuidao. Fue, fue fake, fue fake. Fue fake, fue fake. Tienen golpe, tienen golpe. Sale, Giovanni, vaqueen, vaqueen, silver, vaquea. Oveja, sale ahí. Viene ese golpe, viene ese golpe, viene ese golpe. Viene ese golpe, viene ese golpe. Ahora sí, ahora sí, métanse, ya no sesionan nada. En 3 segundos, dale ese. Avance, 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 avance. Ahora, ahora, tiene que ser ahora, marron, tiene que ser ahora. Avance, en 3, en 2. Este, 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 este. Cuidado, cuidado, Demon, cuidado, Demon. Cuidado, que viene engaged, viene golpe, viene golpe. Ahora, ahora tienen que avanzar, ahora tienen que avanzar. Cuidado, cuidado, tienen golpe, ellos. Cuidado, cuidado, cuidado. A la otra, a la otra, a la otra. Buscan, buscan, buscan. Ahora, me hicieron, me hicieron, ahora, ahora, ahora. Estoy en la back, estoy en la back, estoy en la back. Fullback, fullback. Fullback, fullback, están guay. No, siguen metiendo, siguen metiendo. Los pusimos en agua, amarrados. Sí, 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 sí. Bueno, 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 metenme en mucha razón. Mi partido, ven, ven, ven. Que se muera, que se muera. Gente, sigan pushando, sigan pushando, avance. Avance, gente, avance, avance. Tiene golpe, eh. Ven, 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 ven. Cuidado, cuidado, cuidado. Los revienten, los revienten, los revienten. Que mueran, que mueran, que mueran, que mueran. En 3 al Sur, en 3 al Sur mi parte, que hoy en 3. Mueran, que mueran, avance, avance, avance. Ya tengo, yo tengo, yo tengo. Lo que quedo, lo que quedo, lo que quedo. Pede este, peguen, peguen con todo lo que tenemos. Tengo el brimstone Sur, wehs. Tengo el Brimstone 8-2, venga el Brimstone 8-2, esta un toque Solo correteen, ya están muertos, Silver, montate y vete a lootear Al West? Bueno, porfa, el Brimstone 8-2, esta un toque Alguno monte, alguno monte y ayúdelo Que mierda, otra vez se unen el killer No estamos perdiendo, porque no tenemos arbolitos Nada más